D.R.M. L.T.S. on the beat Joaquín Albert lo dice en la casa Así se viene, así se va Tenemos detalle a todo color La calle está caliente pero no nos da calor No es un valle en condición para un impostor Menos para el traidor Que con el tiempo perdo el sabor Por no cumplir las palabras de un hombre En la que uno le da valor Por si no sabe que usamos lentes oscuros Tenemos la clave para dejarlo mudo No me calles, no me pongas límites Porque me salto esos muros No quieras tacharme como que sí Porque no voy a hacer esos suertudos Si te pones a pensar esto va a ser como la pavela Por todos los muertos vamos a prender una vela Para que velan Por la vuelta que estamos pero los miramos Y vamos a dar escuela Para que aprendan Que nosotros estamos puestos pero para hacer el billete No miro si se meten en el camino Pero miro si te meten Vivo la vida esperando que se me complete El sueño de hacer ricos a los míos Volviéndolo sus propios jefes Así que no diga nada y dígame pa' que se mete Esa es la idea La buena La plena Brindemos todo porque siempre tengamos comida a la cena La pena Que se te quite porque no genera dinero Entonces no vale la pena ¿Acaso tú no quieres prenda? Dinero topado en las cuentas Mientras te centras Y en lo que más te gusta te adentras En que todo cabe no posible en esta mierda Solo dale cuerda y recuerda Que esta actitud es que lo que hace que un perro no muerda Hace que no muerda Nosotros lo hacemos y tenemos ese plus Rostrito Sonido bueno con letras que causan sensaciones de sueño El lucido Siempre lucido Porque somos únicos Aquí cero pussy como boss Como poppa Porque to' para los fuertes Aquí pocos se meten Pero no se confunda porque a pesar que estamos demente Somos de mentalidad trascendente Agradecidos en el ambiente Adaptados igual que el ambiente es diferente Ja ja Entonces mala mía Si no tuviste una mala conmigo Mamma mía Porque quisiste tu papá Estar a la par mía ligando en las grandes ligas Entonces mala mía Háganse como los que no saben Pero saben que la escena va a ser mía Por todos los días Que estuve sembrando esas semillas Hablando higado Hablándole a alguien que no sabía Si me miraba me oía Este es el producto Si mis ansiedades este día Producto junto de toda melodía Con melancolía Nena lo acepto Tengo mil defectos Soy muy loco Tengo todo lo que tú querías Pero eso lo acepto ¿Qué te puedo decir? No soy inepto Yo solamente digo que la vivo y la cuento Na 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 Toquen Albert Lois en la casa No 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 ¡Uh! ¡Gracias!